Mi nombre es Elizabeth y ahora mismo estamos en la localidad de Magdalena, o sea Bartolomé Babio, que pertenece a la localidad de Magdalena. Estamos en este momento estamos en un tambo que se llama establecimiento San Miguel, está sobre la ruta 54 entre la 36 y la ruta 11. Acá hay tambo, como verán, bueno, gallinas afuera, hay ponedoras, mi hijo se encarga con las gallinas ponedoras, hay chanchos. Con mi María empezamos con una vaca, mis hijos eran chiquitos y bueno empezamos con eso, él estaba trabajando de chacarero nomás y se nos dio, porque los padres de él tenían un tambito y la máquina estaba, eran de dos bajadas y bueno pensamos en agrandar eso y bueno entre los dos empezamos a hacer, a ordeñar una vaca, dos y bueno ahora hay como 40 y pico. Y las quiero mucho las vacas, entonces yo les mimo y bueno, no me gusta que los maltraten. Uno produce lo que ve, uno produce hacer, ordeñando la vaca, ve la leche pura, que hay mucha diferencia que vas a comprar en un supermercado que es aguada y bueno, eso es lo principal, la leche para los chicos. Me gusta más esto de producir uno mismo lo que uno come y es bastante bueno para la gente, que sigamos así, que siga esto, que siga la tradición ¿no? Yo soy de Paraguay y vine de Paraguay hasta acá, por mis hijos y bueno para poder ayudar a mi familia allá en Paraguay, para poder darle un futuro a ellos. Porque allá era medio difícil, para mi en esa época, en el año 2003 que vine, era medio difícil. Y bueno, acá tengo mi hija que estudia, mi hijo que le gusta mucho el campo, y eso ya es algo. Terminó la secundaria, todos terminaban la secundaria, y a todos los jóvenes y a todos los chicos les digo eso, que sepan defenderse y que luchen por sus sueños, nada más. Hay mucha gente atrás que seguramente los va a ayudar, seguramente hay gente que los quiere y eso es bueno, así que es cuestión de seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.